Este es un 2 de junio bastante particular, con el tema de la pandemia no pudimos hacer el tradicional acto que todos los años hacemos, que bueno, que el año pasado lamentablemente tampoco lo pudimos hacer, este año menos todavía por la ola de contagios que hay, que es de público conocimiento, pero no queríamos dejar pasar el agradecimiento a toda la comunidad y las muestras de cariño que han tenido con nosotros en este día para nosotros muy especial y tampoco podíamos dejar pasar por alto otro acto más que tiene la Municipalidad de San Carlos Centro para con esta institución, por eso que le molestamos al Intendente para que nos podía acompañar en esta pequeña e improvisada conferencia, pero que hace a la prestación de los servicios, a la mejora continua que siempre tratamos de hacer en nuestra capacitación y difícilmente con solamente capacitación se pueden hacer adelante las cosas, por lo menos en nuestro servicio. Se necesita formación, se necesita intención, formación, capacitación constante y fundamentalmente equipamiento. Y ese equipamiento, aunque muchos dicen lo más fácil es comprar el equipo, cuando uno está dentro de una institución se da cuenta que no es tampoco lo más fácil, es tan difícil como todos los demás. Sí tenemos que agradecer nuevamente a la Municipalidad porque una vez más está colaborando con esta institución. Digo, puede ser al señor Intendente quien haga el anuncio formal y la comunicación formal, pero desde ya el agradecimiento no solo de la institución sino de toda la comunidad que va a hacer uso de ese equipamiento. Así que, señor Intendente, muchas gracias por nuestro porvenir, sino por estar siempre con nosotros, a la localidad y a la comunidad. Digo, cuando hablo de comunidad, los tres San Carlos y la zona de influencia que tenemos nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por las muestras de efecto, gracias a ese San Carlino que hoy nos llamó y quiere donar su vacuna a un bombero que lo está vacurando. Nada más, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, feliz día a los bomberos, a Daniel, extensivo a todos quienes forman parte de este cuartel, una de las instituciones sin duda, como lo dije hace unos días atrás, más importante que tenemos en nuestra ciudad y la que más ha trabajado y que viene trabajando incesantemente junto con otras tantas desde hace más de un año, ya pasó más de un año del inicio de esta pandemia y bueno, el deseo de todos es sin duda que termine lo antes posible, más allá de que estamos atravesando ahora en este momento tal vez la situación más complicada y esperemos que sea ya el fin de esta pandemia. Agradecer nuevamente las palabras de Daniel. Sí, sin duda que hoy queríamos aprovechar este día para hacer un anuncio que para nosotros nos llena de una gran satisfacción, como le comentaba ayer a Carla, a la noche cuando nos habíamos enterado que por este motivo de pandemia no iban a poder hacer ningún tipo de acto o de los actos que ellos estaban acostumbrados a hacer, a lo cual es muy entendible la situación y compartimos totalmente. Entonces la llamé anoche, bastante tarde, para darme una noticia que era que el municipio iba a llamar a licitación, de hecho fue convocada a través de un decreto del 26 de mayo pasado para adquirir con recursos propios de la municipalidad una ambulancia, cero kilómetros, modelo 2021, equipada como unidad de terapia intensiva móvil. Para nosotros es un aporte importantísimo que ojalá que lo podamos concretar, esto está claro que es un primer paso que es el llamado a la licitación. Gracias a Dios tuvimos varios llamados con personas y empresas que se dedican a este tipo de actividades, que escarrosan este tipo de vehículos, los cuales han mostrado una predisposición importante, los cuales han demostrado su intención de poder participar en esta licitación, lo cual nos hace abrir y hacer más grande la esperanza de que podamos concretar este anhelo que tenemos, que es muy importante, sin dudas que no solamente para nuestro San Carlos Centro o los San Carlos Centros que nos rodean, sur y norte, sino para toda la zona de influencia que abarca este cuartel de bomberos. Veíamos que era una necesidad importante, mucho más en esta situación de pandemia que estamos atravesando, de lograrlo, que tenemos toda la confianza en Dios que lo vamos a poder hacer. Esto sería un aporte más que estaríamos haciendo a bomberos voluntarios, en este caso particular, de una manera más importante, la que se viene haciendo habitualmente todos los meses y el apoyo que hemos dado en su momento adelantando el dinero para que puedan adquirir una nueva ambulancia. Sin duda que también se suma a las obras y al aporte constante que estamos haciendo en el Hospital Suichón, hablando de salud, está claro, no solamente con el aporte que hacemos para el funcionamiento del San Carlos del Hospital Suichón, sino con la importantísima obra que yo a veces me pongo a pensar, no sé si toda la comunidad toma dimensión de la obra que estamos llevando adelante en el Hospital Pedro Suichón con esa nueva sala de internación, con la ampliación y la nueva sala de internación. Tal vez cuando esté terminada podamos o puedan llegar a tomar dimensión uno que la recorre diariamente asombra el continuo avance que tiene esa obra y ojalá que, más allá de todas las dificultades que estamos atravesando y que seguramente pueden venir, podamos cumplir con nuestro anhelo de poder estar inaugurándolo para la primavera de este año. Así que esto que estamos hoy anunciando, que anunció Daniel, que se enteró Carla Nochico, hicimos público a través de un parte de prensa que es este llamado licitación, viene a sumar a todo esto. ¿Y por qué tomamos esta iniciativa desde el municipio? Bueno, como todos saben, hace un tiempo atrás la provincia, el gobierno de la provincia adquirió unidades de terapia intensiva móvil las cuales fueron entregadas en distintas localidades, en distintas ciudades de nuestra provincia y lamentablemente a San Carlos no ha llegado ninguna. Y a raíz de eso hemos tomado la decisión de poder llevar adelante esta acción. Eso, repito, para nosotros es muy importante porque viene a sumar un granito más de arena a todo lo que está teniendo bombero voluntario y a todo lo que estamos aportando desde el municipio hacia la salud. Reiterar nuevamente el agradecimiento por la invitación y bueno, ojalá que el próximo año, este día lo podamos festejar como corresponde. Ojalá que los 60 años de este cuerpo de bomberos voluntarios podamos festejar como corresponde porque eso significaría que estamos empezando a salir o que la situación se está normalizando y ojalá que el pedido que están haciendo la Asociación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios pueda ser oído y en poco tiempo puedan cumplir con lo que está en tu arena porque sin duda que si hay personas que son esenciales en este momento que estamos atravesando somos bomberos voluntarios. Nuevamente, gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, antes de todo, buenas tardes. Un 2 de junio diferente y vaya que diferente porque el año pasado pasó lo mismo que hicimos un pequeño acto pero esta vez es nada y un año diferente porque este año lamentablemente como ustedes vieron en las redes y como compartimos a nivel provincial estamos pidiendo que vacunen a nuestros bomberos. Si bien nosotros a nivel local tuvimos la suerte y el apoyo de Sanco que tenemos una parte de nuestros bomberos vacunados por eso ustedes escucharon a Daniel que se emocionó hoy porque esta mañana hicimos una nota y solo en San Carlos ya tuvimos repercusión entonces por ahí duele que hace más de un mes que estamos luchando para que nuestra gente esté protegida y no se nos está escuchando y San Carlos sí nos escucha así que este aporte del gobierno si bien es a través del gobierno pero es por la gente de San Carlos y de la zona porque como digo siempre sin sus impuestos sin su colaboración no estaríamos acá como estamos y como dijeron ojalá podamos cumplir los 60 años y festejar realmente lo que es esta institución y cómo está creciendo y como estoy muy emocionada como siempre porque viernes si Dios quiere vamos a tener la ambulancia acá en casa diríamos porque la estamos esperando mucho y se nos estaba complicando así que de tener dos vamos a tener cuatro después así que muy contentos y como siempre les digo un gran saludo a esta familia a veces es difícil explicar lo que se siente estar acá y ser bomberos pero creo que está a la vista de todos no hace falta explicar nada y el cariño de hoy fue inmenso muy grande así que gracias por venir por estar y gracias a todos y gracias a todos